Compañeros, es la primera vez que yo desgraciadamente tengo que estar en esto. Hace muy poco tiempo, el 2 de septiembre, absolvieron a esta mujer que tengo en la foto, después de haber matado por la espalda de tres tiros a mi hijo. Yo quiero justicia, y no hay mi hijo Ariel que tengo en la foto de la remera, hay muchos Ariel. Y vamos a seguir en la lucha todas las mamás juntas, y todos ustedes, porque esto así no puede seguir. Tiene que haber justicia, tiene que haber justicia. Gracias. Hola compañeros, soy familiar de Johnny Camafreitan, que en el 2010 lo mató un policía en Aredo, de la Comisaría Octava. Lo ejecutó con 18 años. Pasaron los años, estuvo juicio, quedó condenado a cadena perpetua y se fugó de los jugados de Comodoro Pi. Ahora, mando una carta a la ministra Barré, que el gobierno anterior lo habían sacado porque no lo podían detener. Él se fugó de ahí y estaba todo permitido por el juzgado de Comodoro Pi. Yo lo que pido, y mi familia, es justicia, no solamente por Johnny Camafreitan, sino por todos los pibes. Por este pibe que mataron ayer, por Facundito Ferreira, de 11 añitos, que cuando lo mataron estaba con el conjunto de fútbol. Por todos esos niños que nos están matando, ya basta. Gracias porque estamos acá y están todos, están todos de pie. Y todas las madres, todas las madres argentinas, todas las madres que estamos acá, estamos acostumbrados a pelear con leones, peleamos con leones. Así que los gatos a nosotros no nos asustan. Y este pueblo sigue levantado. Gracias compañeros, gracias.